No sé cómo puedo hacer Para encontrarla Su aroma, su perfume está Entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Mosillo, Sonora Mirana, amigo Karim León Y es un honor para mí Compartir una noche cualquiera Con el maestro, maestro Pancho Barras Quisiera encontrarla